¿Cómo estás yo? ¿Todo bien? Qué placer saludarlos, qué placer estar ahí. Ojalá dentro de poco pueda estar en el piso, pero bueno, arrancamos así, es un placer tenerlos de otro lado. Nos va a encantar recibirte, aparte sabemos que sos fanático del vino, así que acá en Mendoza va de 10. Fanático, fanático del vino, de Mendoza y de la astrología. O sea, mis tres pasiones son el vino, la astrología y Mendoza, así que... ¡Vamos, vamos, vamos! Y estás ya en Mendoza, te falta el vino y listo. ¡Claro! Está, pero... Y más ahí hay mucha energía, hay mucho Géminis, mucho Aries. Veo, estoy investigando un poquito ese trío. Sí, muy bien. ¿Y qué ves de este tridente? Y bueno, ahí hay mucho aire y mucho fuego. Entonces, contemos a la gente que tenemos Géminis y Aries. Sí, Géminis y Aries. ¡Levanten la mano Géminis! ¡Yo! ¡Levanten la mano Aries! ¡Yo, yo, yo! Las dos, con Clara. Y acá las Aries. Entonces, ¿qué pasa con Géminis? Géminis es Aries, está regido por Mercurio. Y Géminis tiene que ver con la comunicación. Por eso, no es casual que se dediquen al mundo de la comunicación. Y Aries que es impulso, fuego, ir para adelante, hacer las cosas sin pensar. Por eso, escuchaba ahí el desafío. Hay como una sensación de Aries ir para adelante y de no pensar. De ser como un atolondrado de la vida. Como ir para adelante. Vos dale, vos dale, vos dale. Y después vemos cómo lo arreglamos. Entonces, se da algo que también. El aire de Géminis avive el fudo de Aries. Así que es un tridente fuerte. Nos potenciamos. Fuerte y básico. Como que Géminis nos baja a las de Aries, digamos. Digamos que Géminis te da un poquito, te hace entender las cosas. Porque Aries pensé que es el carnero. El carnero que tiene los cuernos para adentro y va para adelante sin pensar. Viste, el carnero como que choca, 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 choca. Y después vea que él lo chocó. Entonces Géminis dice, pará, pensá, preguntá, averiguá. Porque si fuera por Aries va para adelante como un toro. Total, total. Bueno, ahí estamos viendo que vamos a hablar un poquito también de las predicciones. Que es algo que nos encanta a nosotros. Saber en este momento cómo están alineados las luna con el sol, los astros. Y saber cómo tenemos que actuar en consecuencia de eso, ¿no? Bueno, es interesante la pregunta que me haces. Porque la gente dice, bueno, la gente piensa erróneamente que la predicción es, bueno, ¿qué me va a pasar? Sí. Entonces yo te digo, bueno, vas a tener un gran año. Y vos te sentás en tu casa esperando que te toquen la puerta y te digan, bueno, mira, acá tenés un auto nuevo, un millón de dólares y una casa en Chacra de Coria. No, no es tan fácil. Muy bien. No, hay que trabajar para eso. Claro, claro. O sea, el universo conspira a favor tuyo, pero hay que empujar el deseo. Hay que ayudar al deseo. Entonces, el 2021 es el año de acuario. ¿Qué significa ese año de acuario? ¿Que solamente va a estar bueno para acuario? No, que todos tenemos que ser acuarianos. Entonces, cada año tiene como un regente. El 2019 fue el año de Sagitario. Y van pasando, y lo bueno es que podemos ir siendo previsores. El 2019 fue el año de Sagitario. Y Sagitario, que es alegría, brindis, diversión, pasarla bien. Fíjense que fue el último año que pudimos brindar, chapar, salir, tomar vino, compartir más. Festejo antes de lo feo. Y el 2020, ¿cuál fue el regente? Porque claro, todos pensamos en el 2020, es un año que queremos olvidar. Que no está presente. Bueno, el 2020 fue el año de Capricornio. ¿Y Capricornio qué es? El límite, el borde, la ley y el orden, la estructura, la autoridad. Entonces, el 2020 nos propuso, nos encerramos en casa. Te decían cuándo podía salir, cuándo no, hoy sí, hoy no. Entonces fue un año muy capricorniano, muy austero, muy... Entonces empezamos como a racionalizar un poco la plata, los gastos, porque no sabemos cómo termina esto. El 2021, donde estamos transitando, es el año de Acuario. ¿Y Acuario qué nos propone? Esta famosa palabra de moda, reinventarse. Acuario nos propuso reinventarnos, volver a conectar con algo nuevo, con algo distinto, no aferrarte a las estructuras. Las estructuras que te proponía Capricornio no existen más. El que tenía, no sé, un departamento en Buenos Aires, una casa en Mendoza y un departamento en Mar del Plata, se quedó todo el año encerrado en una casa. No pudo salir, no pudo viajar. Es Capricornio que te dice, andar liviano de equipaje, que eso te lo enseña Acuario, que es la libertad, la creatividad, la locura. Y el 2021 nos enseñó a todos esto, libertad, creatividad, es el año ideal para los signos de aire. Géminis, Acuario y Libra. Que en esta sensación de ir reinventándose ustedes, que son Géminis, Acuario, Libra, son signos que se van como adaptando a los cambios. Aries también se adapta rápido al cambio, porque es un signo inquieto que se aburre muy rápido de todo. Capricornio, Tauro y Virgo y Scorpio, Piscis y Cáncer, los de tierra y los de agua, son los que son un poquito más calmos y reallos al cambio brusco. Pero lo que queda del 2021, ¿qué tenemos que hacer? El 2022, vamos a despoilear, el 2022, como si fuera una serie, va a ser el año de Piscis. ¿Qué significa esto? Fíjate qué fue, 2019 de Sagitario, última gran fiesta. 2020 de Capricornio, nos encerramos en casa. Ley y orden. 2021, Acuario, reinventarse, renovarse. 2022, Piscis. ¿Y Piscis tiene que ver con qué? Con la empatía, con la sensibilidad, con estar conectados con el amor, con el otro, con una situación que vuelve, el universo vuelve a pensar como universo, no como egoístas, como estamos pensando ahora, viste, esto de la vacuna, de bueno, sálvese quien pueda, parece como que es una guerra, a ver quién se vacuna, gente que se vacuna y que no lo quiere decir, porque qué van a pensar en el barrio que me vacuné, de repente son todos asmáticos, son todos de riesgo y todos se van a vacunar. Hay como una sensación como de sálvese quien pueda. Bueno, eso en el 2022 cambia. El 2021, estos seis meses que quedan, nos propone, sobre todo los signos de aire y de fuego, ahí entran ustedes, Aries, Sagitario, Leo, Libra, Géminis y Acuario, que tenemos que soltar cosas que no van más. Por eso es un momento importante para terminar relaciones que no van, no solamente emocionales o de amor, o amorosas por ahí, esas relaciones tóxicas con amigos, con amigas, con parejas, con padres, con madres, con hermanos. Es algo que está bueno reverlo, porque Acuario es el rayo, está recibido por Urano, nos propone cortar, cortarnos con lo que no va y llegar al 2022 con las manos vacías para poder abrazar todo lo que nos da el 2022. Porque si vos llegabas con la bandeja llena de cosas al 2022, no tengo lugar para poner más cosas. El 2021 nos propone ser desapegados, despojarnos de lo que ya no va. Joe, hablabas recién del universo y hemos escuchado mucho que estamos por entrar a una quinta dimensión y esto que decís de dejar, de terminar relaciones o de empezar cosas nuevas, ¿tiene que ver con esto que va a pasar en el año que viene? Exactamente. Lo que está pasando es que estamos entrando en la era de Acuario. La era de Acuario es una era justamente que deja atrás todo lo que tiene que ver con las posesiones materiales. Estamos entrando en un camino espiritual nuevo. Esto está buenísimo. No me quiero poner, ya me escucho y parezco Claudio María Domínguez, no quiero entrar en esa. Pero está bueno, vieron que pasó lo con la astrología, que está buenísimo, de hecho estoy feliz de estar hablando con ustedes y que la astrología de repente, no quiero decir se puso de moda porque lo que se pone de moda después pasa de moda, pero como que se abrió un espacio, como que ahora, lo que parecía el típico chiste de yo soy de Sagitario, ah, como gachi, pachi, en serio. Como que la gente se aferró más a la astrología, como un mensaje esperanzador. Es que pasa un poco eso, o sea, la gente dice, bueno, no quiero compararlo con ninguna religión, porque la gente necesita encontrar respuestas. Y dice, bueno, yo la verdad que encuentro más respuestas en la interpretación de mi carta astral y la carta astral de mi marido y mi mujer y de mis hijos que en esperar que venga un Mesías a salvarme. Si yo ya hace 40 años, en cambio, con la astrología puedo, es una herramienta más. O sea, ahí cuando la gente es una herramienta más, de repente, bueno, pasó esto, cobra mucho más sentido. No sé, mi astral es súper respetada, hay un montón de astrólogos que estamos siendo respetados y consultados. Está bueno eso y se genera esto, que antes no sé, el tema de qué signo sos era, viste, como casi una, ir a grita silencio y usarlo como excusa de levante. Y ahora, de repente, es como que, che, o alguien te habla de Mercurio Retrógrado o le damos más buena a los eclipses, como que la sensibilidad empezó a ser parte de todo. Total, total. Sí, y también, no, las redes sociales fueron un gran espacio para darle difusión a la astrología. De hecho, vos en tus redes, tenés un montón de seguidores, publicás muchísimo contenido acerca de esto. Sí, y me encanta, a veces, te pongo un poco el tamiz del humor que siempre es una atracción a un montón y está buenísimo porque todos nos identificamos y se genera algo lindo, algo distinto. Pero está bueno, una herramienta que te podés divertir, que te, por ejemplo, no sé, con los chicos, yo le he hablado mucho con las madres o los padres, yo tengo 45 años y entonces tengo ya muchos amigos y amigas con hijos, que me dicen, che, mi hijo es muy inquieto, lo voy a llevar a la psicopedagoga porque no para un minuto, quiere jugar a la pelota, ir a la plaza, volver, no se cansa nunca, la play, no sé qué, le digo, no, no, psicopedagoga no, tenés un hijo que es de Aries, bancátela, es así. O el otro que, viste, no, tengo un hijo que duerme la siesta, no sé si en Mendozino es santiagueño, duerme la siesta todos los días. Bueno, es de cáncer, es de Pisces, es de Tauro, el chico de Tauro que le encanta comer, viste, esos nenes que tienen 7, 8 años y comen cebolla, comen zambayón, comen pistachos, pero come como un adulto porque tienen el paladar desarrollado de manera venusina. Entonces digo, hasta para justificar ciertas preocupaciones de los padres para con sus hijos que en realidad no me dicen de Acuario, en lugar de jugar la pelota quiere hacer esgrima. Bueno, es de Acuario, es lo que creativa o ustedes por ejemplo ahí son Géminis y Géminis tiene, el cumpleaños de Géminis es divertido porque son 50 grupos de amigos de 50 grupos diferentes, los del colegio, los del canal, los del club, los del presión. Y por acá nosotras de Aries no nos gusta, bueno, no nos gusta nuestro cumpleaños. Al menos a mí no me gusta el cumpleaños. A mí tampoco. Soy de festejar así mucho un trozo de gente terrible. Y como para cerrar, ya que estamos en la temporada de Géminis, que los Géminis están de cumple, ¿podríamos hacer como una lista de las cosas buenas, de las virtudes de Géminis y también las que son un poquito imbancables? Me encanta, me encanta. Y lo ponchamos al Géminiano. Bueno, Géminis lo que tiene es, a ver, Géminis está regido por Mercurio, entonces Géminis tiene que ver con la comunicación, por eso tu laburo es acorde a tu energía. Me encanta. Entonces, ¿pero qué es lo que tiene Géminis? Que Géminis no sabe decir que no, todo que sí. Bueno, ahora va a pelear, ahora va a pelear. Ahora pelea. Por ejemplo, no supo decirle que no a una pelea de boxeo. Claro. Pero por eso, por eso te digo que a veces se excede en chamullero Géminis. Es como que todo que sí y todo que sí. mi lobos. Pues tiqui, 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 el viribiri. El viribiri. El rey, bueno, yo lo denomino el rey del viribiri. Como que todo, aparte, la palabra no sé no existe en el diccionario geminiano. Es como, todo te la va a acomodar. Lo sanateás, claro. Saben de todo. Saben de espectáculo, de política, de economía, de deporte, de ciencia ficción. Te preguntás una serie, aunque no la vio, te la recomiendas. Totalmente. No la viste, no importa, él sabe de todo. Géminis siempre sabe de todo. Entonces, ¿qué es lo bueno? Te vas a divertir siempre. Géminis es muy divertido, es un signo que va para adelante. Vos, un lunes, llamás a un capricornio, a un virgo, che, salimos hoy, y te dice, no, es lunes. Géminis, te decís, dale, ¿a dónde vamos? Todos los días. Dale, joda. Me encanta. ¿Te sentiste identificado? Muy identificado. Muy. Perfecto. No, impresionante, Lucas. Aprendí a decir que no. Es lo que me falta, sí. Te lo digo, porque mirá, viene una pelea. Voy a pelear. Voy a pelear con Pablo Chacón. ¿Qué decís? ¿Qué predecís rápidamente? ¿Qué puede pasar? eso. Te lo pido. ¿Cómo le va a ir? Mirá, voy a decir una cosa que está buena. O sea, obviamente te van a fajar, pero no va a ser un papelón. Ah, bien. Va a ser elegante, va a ser sutil. Sí, no va a ser un papelón. Con honor. Voy a conservar los dientes, quizás. Con dignidad. Con honor, sí, igual clavate, clavate, cuídate los dientes, porque la verdad que el geminiano labura mucho con la carita, con el camullo, yo no te enojaré el personaje. Claro. Genio. Yo ven, le damos muchísimo por el aplauso. Bienvenido. Nos encantó tenerte con nosotros. Te agradecemos un montón este espacio. Genio. Bueno, un placer. Ojalá podamos volver a hablar y saber que entonces está en mi corazón, así que para cuando quieran aquí estamos. Nos encanta tenerte. Vení, te esperamos con un vino. Sí, algún momento te vamos a recibir acá. Dale, espectacular, chicos. Bueno, nos vemos en la próxima. Un beso grande para todos. Mendoza, los dientes. Chau, chau. Un placer. La verdad que...